Bueno, vamos a continuar con la otra medicina. Bueno, el primer bloque fue síntoma, no callar el síntoma. Y para resolver cuestiones que tienen que ver con la salud barra enfermedad, lo primero que uno tiene que entender, porque evidentemente hay un problema, y lo primero que un profesional y el paciente también tiene que entender, que hay un problema. O sea, si alguien no reconoce que hay un problema, olvídense en líneas generales de resolverlo. A veces en medicina, lamentablemente, no se logran diagnósticos, no se llega a un diagnóstico. Y a veces el paciente se muere, se muere sin diagnóstico. Pero, bueno, son los menos. Y a veces hay infinidad de patologías. La medicina es muy larga, es muy extensa. Por eso hay que hacer la medicina fácil, práctica, poder enseñarle al paciente cosas, como dije anteriormente, básicas, tener el cuerpo limpio. Fíjense, Hipócrates, hace siglos, decía que, bueno, nuestra medicina debe ser el alimento. Nuestra medicina debe ser el alimento. Y cuando el cuerpo enferma, casi con seguridad, está sucio, está sucio de toxinas. Tiene un hígado sucio, no funcionante como corresponde, riñones igual, pulmones igual. Espacio intersticial o extracelular sucio, con residuos. Si el espacio extracelular tiene residuos y la célula que produce residuos, los desechos de esta célula los manda al espacio extracelular para que por vías naturales, capilares venosos, venas, sistema linfático, ganglios linfáticos, puedan ser sacados, son los recolectores los que trasladan por esas vías estos desechos. Esto está sucio, para explicarlo de manera simple. Bueno, la célula se va a enfermar. Y esa es una de las causas de que aparezcan enfermedades degenerativas, por ejemplo, el cáncer. Y esto hace que si la célula no recibe nutrientes, no recibe agua y no recibe oxígeno, ¿qué le pasa a una célula que vive con oxígeno si no recibe oxígeno? Bueno, elige morirse o elige mutar, vivir sin oxígeno. Y esto es una célula cancerosa. O sea, no es una célula que se volvió loca, se trastornó y dijo yo voy a generar un tumor. No. No. No es así. No es así. Entonces, esta célula consume muchos azúcares, estoy hablando de la célula tumoral, consume muchos azúcares y consume mucho sodio porque el ambiente es ácido. Porque la célula normal, en el ambiente ácido, tuvo que mutar o morirse. O a veces envolverse en lo que algunos científicos llaman en un globo de agua. ¿Saben para qué? Para defenderse de la quemadura, ¿sí? De la laceración de los ácidos radicales libres que están afuera. Yo esto lo he comentado en otros programas y lo sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo porque al repetir y repetir y repetir vamos a crear y generar un hábito, un hábito de alimentación, de buenas costumbres, de buen descanso, de mantenerme vital. Hace un rato hablaba con una persona y tiene un poquito más de 80 años y me dice, ¿usted está de acuerdo con lo que le estoy diciendo, doctor? y no estaba muy de acuerdo y no estaba muy de acuerdo en realidad, pero uno a veces hasta teme decirle algo porque siempre es como que uno está en contra, entonces uno también se cansa, se agota de eso. pero a veces las personas de determinada edad se conforman solamente con que pueden caminar, con que pueden ir al baño solos, bañarse solos y agradecer eso. Y bueno, yo le decía que le aconsejaba apuntar a más que eso. O sea, la calidad de vida es eso y cien cosas más. No es solamente levantarme solo de la cama, ir al baño, bañarme, no, eso es lo básico, eso no lo tengo que tener ni en cuenta, tengo que tener calidad de vida, tengo que poder pensar como corresponde, operar mentalmente, miren, tengo que sentirme feliz. El otro día le decía yo a un paciente nuevo que en la sala de espera lo esperaba la mujer y les contaba que el rostro es la expresión, nuestro rostro es la expresión de aquello que está guardado, programado en nuestro subconsciente. o sea, si ven un rostro que está envejecido para la edad cronológica que tiene o ese paciente ha tenido una mala alimentación, ha vivido acidificado, ha vivido lleno de conflictos, de problemas y esos conflictos y problemas ¿dónde están guardados? En la mente subconsciente. Por eso, por eso se dice que el rostro es la expresión de lo que está guardado en el subconsciente. Cuando ustedes vean un rostro relajado, con una piel sana, no grasa, sin grandes surcos, surcos faciales, bueno, ese paciente ha tenido mejor calidad de vida que el otro que encontramos con un envejecimiento precoz a veces y lo que está afuera también representa lo que está adentro. O sea, si yo fuese a hacer un estudio histológico del espacio extracelular de ese paciente me voy a encontrar con residuos tóxicos, ácidos. Entonces, miren, por eso, por eso, el doctor Gerson después de la primera guerra mundial se tuvo que ir de Europa, se escapó, tenía otros hermanos creo, y Max Gerson a finales de los años 20 decide irse de su terruño, de su patria natal, trasladarse a Estados Unidos. bueno, su hija, Charlotte Gerson, es la que tiene en México una clínica que sigue los pasos del padre. Charlotte Gerson en este momento debe tener más o menos unos 85 años. Ella en su clínica le enseñan a las personas primero que hacen un tratamiento desintoxicante, saben con qué con jugos, saben jugos de qué, de verduras fundamentalmente y algunas pocas frutas no maduras, saben para qué, para no, como las frutas tienen azúcares de absorción rápida, lo único que hacen es subir mucho la glucemia, agotan el páncreas, se acuerdan cuando la otra vez les dije el páncreas se enoja cuando, para que ustedes se acuerden, el páncreas se enoja porque tiene que fabricar mucha insulina cuando yo como muchos azúcares y en especial los azúcares de absorción rápida, como puede ser fruta, como puede ser arroz, como puede ser una pasta, entonces no me tengo que exceder en eso, tengo que limitarme en eso porque en lugar de estar produciendo un beneficio en mi organismo estoy haciendo las cosas mal, muy mal y seguramente me voy a convertir en un diabético tipo 2 que no es el insulino dependiente, es el que mantiene su glucemia con hipoglucemiantes orales con comprimidos pastillas bueno Gerson el doctor Max Gerson quiso fundar la clínica en Estados Unidos y lo que él pretendía él él creía que las enfermedades eran provocadas por un cuerpo que estaba sucio entonces dijo bueno si yo hago una terapia desintoxicante y limpiante ¿qué voy a hacer? voy a resolver y y bueno empezó a hacer eso y lo echaron de Estados Unidos por eso su clínica su base está en una ciudad en México muy cercana Dimitro Fecón con Estados Unidos pero no está en Estados Unidos no se la dejaron instalar llamativo ¿no? bueno y con los años fíjese que estoy hablando de finales de 1920 que Max Gerson se va de Europa a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial utiliza esta terapia para tratamiento de pacientes con enfermedades degenerativas como el cáncer enfermedades terminales pacientes terminales que ya no saben qué hacer bueno limpian su cuerpo lo desintoxican y las funciones del cuerpo y los órganos del cuerpo y las células del cuerpo los 50 trillones de células que tiene el cuerpo saben qué pasa normalmente se recuperan salvo raras excepciones que yo también les he contado en mis programas anteriores donde hay irreversibilidad cuando hay irreversibilidad y hay un 3% según dicen los biólogos de enfermedades que no las cura nadie o sea uno no puede ser el curador de todo porque tenemos enfrente un paciente y el paciente es el que tiene que hacer yo no le puedo dar de comer en la boca al paciente pero si si uno se interna en esta clínica le van a dar más o menos promedio 13 jugos por día con una cantidad determinada entonces lo que logran es limpiar y desintoxicar el cuerpo ellos mismos dicen que no es una terapia para tratar el cáncer pero que pasa si limpiamos y desintoxicamos estamos permitiendo que los tejidos sean alcalinos y se oxigenen si y y no le estamos dando mucha sal entonces que pasa con las células tumorales saben que pasa saben que pasa se mueren entonces ellos dicen que indirectamente la terapia Gerson la usan para tratamiento de enfermedades incluida el cáncer o sea eso es lo que tenemos que buscar recuperar la función de nuestros órganos y sistemas a través de lo que Hipócrates hace siglos que no me acuerdo ni cuántos que son muchos siglos muchos no me va a cambiar la vida lo importante es el concepto de Hipócrates que una buena alimentación alcalina y oxigenante es mucho mejor que un alimento procesado que no tiene vitaminas enzimas coenzimas y le quedan algunas trazas de minerales fíjense qué importante que es este concepto para que ustedes lo guarden lo graben los alimentos crudos oxigenan y alcalinizan los alimentos cocidos acidifican el cuerpo y cuando tengo un ambiente ácido ya Otto Warburg en 1931 que recibe el premio nobel de medicina descubre la respiración celular ya en 1931 se sabía cuáles eran o cuál era una de las causas de la aparición de las células tumorales ¿saben lo que hicieron con Otto Warburg? la ciencia ¿sabe qué hizo? lo metió en un cajón lo escondió en un cajón porque prefirió fabricar fármacos que dan más dinero que enseñarle a la gente a alimentarse a tener una vida sana a tener buenos pensamientos y este señor Otto Warburg en 1931 recibe el premio nobel por descubrir la respiración celular y había descubierto también que una célula determinada cantidad de tiempo con una saturación de oxígeno de menos del 35% puede morir puede a través de lo que se llama apoptosis que es una muerte celular programada la célula programa su muerte porque no puede vivir más así o se encierra y se rodea de un globo de agua por un tiempo es como vivir dentro de una bruja y si no muta ¿sabe por qué muta? ¿sabe por qué se hace cancerígena una célula? ¿por qué muta? bueno porque no puede vivir con saturación de oxígeno baja porque no puede vivir en un ambiente ácido no puede por eso la célula cancerígena capta mucho sodio que es alcalino para resistir la acidez que hay afuera porque a la célula cancerígena tampoco le conviene la acidez que hay afuera pero a la célula normal menos porque es la que tuvo que decidir mutar sus genes ¿vio? muta cambia mutar es cambiar sus genes entonces da células diferenciadas ¿de quién? de las normales por eso se dice atípicas porque las normales son típicas bueno eh Gerson descubre que dándole alimentos alcalinos como verduras van a van a provocar la limpieza de órganos nobles órganos nobles ¿cómo pueden ser? hígado riñones pulmones tubo digestivo la fibra de las verduras terminan arrastrando materia nociva del tubo digestivo tengan en cuenta que un colon sucio tóxico que ya una vez lo hablamos en un programa ahí está el 80% de la raíz de todas las enfermedades y si no de todas será de muchísimas no importa pero por lo menos hasta como efecto placebo si yo como muchas verduras y en especial crudas en especial crudas fibra la fibra va a actuar porque la fibra nosotros no somos como la vaca si que podemos destruir la celulosa y sacar los nutrientes de la celulosa pero eso sirve para que la vaca o el el ganado bovino desarrolle un producto que se conoce después como carne nosotros no tenemos esa posibilidad pero si esa fibra esa fibra va a mantener un tubo digestivo limpio y saben que en el tubo en el tracto intestinal existe el 70% de nuestro sistema inmunológico y saben que si el colon está sucio mi sistema inmunológico pierde una gran capacidad que es un 70% que no lo pierda todo pero pierde una gran capacidad entonces cuando aparece una célula tumoral y necesito que mi sistema de defensa esté activo con unos unos elementos que son los glóbulos blancos especiales NK natural killer que son los cazadores y destructores de células tumorales no van a estar van a estar atentos a otra cosa mire si yo como muchos alimentos que tienen adictivos colorantes adictivos eh saben que va a pasar mi sistema inmunológico va a estar ahí metido atento ahí sus soldados van a estar atentos a eso y saben que va a pasar cuando tenga una célula tumoral mis soldados que son los que tienen que destruirla no la ven tan atentos en otras tonteras saben por qué porque como mal porque porque eh ingiero alimentos procesados que no me alimentan y no tienen poder de saciedad por eso como arroz blanco y a la hora tengo hambre si como arroz integral es otra cosa si como un un arroz de esos eh el yamaní por ejemplo que es entero que tiene trae el color como este fábrica marroncito si cuando está blanquito está desvitalizado saben eh eso se desvitaliza con vapor y el vapor que da calor y que hace bueno destruye los nutrientes que tiene el arroz el arroz blanquito está desvitalizado entonces cámbienlo por el oscurito el que tiene el mismo color del trigo y no le va a hacer mal no le no va a estar no va a ser un arroz por ejemplo cargado de almidón porque no le alimenta aparte el almidón y las pastas que se hacen con harinas blancas eh tapizan todas las criptas intestinales las tapizan hace como un un emparedado con cala dentro todo el tubo digestivo y no voy a tener sistema inmunológico entonces eh bueno hay que estar atento hay que estar atento a a muchas cosas quería hablar algo pero me parece que no vamos a tener tiempo quería hablar algo sobre el ácido ascórbico la vitamina C eh eh pero lo vamos a dejar lo vamos a dejar para para otro espacio para otros programas pero bueno fundamentalmente tengan en cuenta que el amor sana y el desamor enferma el creador de la vida no era emoción dice que enfermedad es igual a desamor no hace al demás eh siempre hablamos de uno mismo el otro para nuestro inconsciente no existe así que bueno eh Rodolfo eh nos vamos nos vamos y nos reencontramos el próximo miércoles en la otra medicina y no se olviden de ser felices chau un Música